Mi idea de lo que pueda llegar a ser este, voy a ir a darle directamente a Borges, que es el más peligroso hasta el momento. No fue tan Borges, pero... No sé. Pero si gola, esto no puede ser. Si no juego por la explosión... Venga ya. Venga ya, tú. Tiranta. Zorro a la arena. Dime que seré más rápido. Dime que sí. Dime que sí. No. No. No seré más rápida. He matado a la arena. No, no. Porque he tenido que ser especial. No aguanta. En fin. Venga, vamos a hacer uno más y listo. Estoy perdiendo la cuenta. Sí, voy a hacer uno más porque solamente he ganado uno. No... No... O sea, con Dracovish. Venga, vamos a probar a Dracovish. A ver qué tal sienta. Ahora, ¿cuánto tiempo voy? Que no haya sido Lion en karateka Se siguen en un curso de karate a distancia Yago Axelis Equivalid Ven otra vez esto, por favor Y con el vecino, vale, bueno, esto no pasa nada Fuso dragón a Axelis Lucario Y fuso Lionart a Axelis, Silvian Basto impacto, al no afecta a Silvian y después apocitas a Lucario Lo malo es que baja el ataque ¿Matas? Uff Fuera, ahora sí Uff, que rabia, vale, va a ser Arcadius Vientos, Lucario Crosslass Se mata a Lucario, pero ya verán Es bien, es ver ahora No pasa nada, no pasa ¿Qué es el renaje? ¿O qué? ¿Mata a Lucario? Sí Unas tres horas de ese papel Uff, perfecto, rastrando a Arturo ¿Qué es el renaje? ¿Qué es el renaje? ¿Qué es el renaje? ¿Qué es el renaje? Gracias.